En vísperas de que se cumpla un mes del accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que diversos componentes de la aeronave están siendo analizados en laboratorios internacionales. En conferencia de prensa, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, explicaron que aún se desconoce la causa del accidente e insistieron en que no darán lugar a la especulación. No sabemos cuál fue la causa, si fue una, como decía el ingeniero Morán, si fue una falla de alguno de los componentes del helicóptero, un problema de maniobra, no sabemos qué pasó, no sabemos si el problema de maniobra se comunicó con un problema meteorológico, no lo sabemos. Eso es lo que vamos a saber en relación con los resultados que nos den los laboratorios de cada una de las partes. Sí es inusual, no es lo normal. Es una de las cosas que llama la atención, que haya una caída prácticamente casi vertical, digamos a 60 grados y además invertida, no es normal. Algo generó el giro del helicóptero y eso pueden haber sido muchas otras causas que ahorita no tenemos manera de validar o de decirles cuál pudo haber sido. Cada uno de los componentes ha sido enviado al laboratorio especialista en esa parte, o sea, no se mandó todo el conjunto del helicóptero a un lado para ver qué hagan, no. Cada uno de los componentes fue enviado, los avionics a la Honeywell, la máquina a Italia, las turbinas al Canadá, en función de la especialidad de cada laboratorio que se tiene disponible. Sobre el tiempo que podrían tomar las investigaciones, el secretario Jiménez Espriu señaló que pueden ser semanas o meses, pues eso depende de los diferentes laboratorios. No les podemos dar plazo, son investigaciones que se hacen en el laboratorio y los resultados pueden ser pronto, pero pueden no serlo. Hemos solicitado una atención especial, una gran antigencia de los laboratorios y la solicitud de hacerlo a la brevedad posible. Nos interesa, desde luego, esclarecer este asunto lo antes posible, pero tampoco se puede en estas funciones de carácter técnico precipitar las cosas. Tenemos que esperar esto y daremos, en el momento que vayamos teniendo los dictámenes correspondientes, nos haremos el conocimiento. El proceso se encuentra en este momento en la parte de envío de componentes, han sido enviados los componentes al laboratorio. Ahí cada laboratorio va a hacer un análisis detallado, está haciendo en este momento el análisis detallado, enviará pues el reporte a sus autoridades nacionales para que estas la integren en cada uno de los países y se enviarán los reportes a la Dirección General de Aeronáutica Civil para la integración del expediente y el reporte final. Asimismo, aclaró que el análisis de los componentes que se realiza en estos momentos en laboratorios de Italia, Estados Unidos y Canadá se dan por convenio internacional, por lo que no representan un costo para el gobierno de México. En estos convenios, para ese caso, se acuerda que no se pague nada, para que no vaya a haber en ningún caso la suspicacia de que vayan a responder en un dictamen a quien les paga. Estos son convenios internacionales en donde hay una gran solidaridad y un gran acuerdo de que no haya jueces y partes. Naughty Mix